Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el video del día de hoy vamos a reaccionar a Mones Y nuevo fichaje de G2 y futuro prodigio de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del video Y vamos a ver cómo juega ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas El jovencísimo jugador ruso que llega a G2 Aún no ha sido anunciado de manera oficial Pero este crío le conoce toda la escena Lleva jugando, pues yo creo que desde que sabe hablar Muchísimo, muchísimo tiempo chicos y chicas Y G2 al parecer le ha fichado por 600.000 euros Os recuerdo que por ejemplo la compra de Device fue un millón de euros Aquí G2 está apostando muy, muy fuerte en el jovencísimo Mones y chicos y chicas Una persona que como veis también streamea una auténtica barbaridad Que juega FPL, que lleva jugando contra los mejores del mundo muchísimo tiempo Pero que por su edad no ha podido disputar partidos competitivos Ahora creo, si no me equivoco, que cumple los 16 años Y le podremos ver jugando en los mejores eventos Lo cual me hace muy, muy feliz chicos y chicas Porque tenía un montonazo de ganas de ver lo que es capaz Será el AVP de G2, ¿vale? Para todas aquellas personas que decían ¡Wow! ¡Qué día se está volviendo tal! Era simplemente un stunning Como sabéis, Kenny fue benchado Pudo jugar porque sigue bajo contrato de G2 No sé qué deparará a la VP francés Pero de momento chicos y chicas Siguen contrato con G2 Y hasta que no le conozcan de noto O expira su contrato No le volveremos a ver lo más seguro Y mientras tanto, bueno Ayer quiero recordar que G2 perdió contra Vitality Bueno, este vídeo no sé cuánto lo estoy diciendo Claro, este vídeo lo estoy diciendo el sábado Lo estoy haciendo un montonazo Pero bueno, básicamente vi que G2 perdió contra Vitality Tiene que jugar contra Navi Puede ser el último partido de la escuadra de G2 También deciros que Vitality Se supone que es un equipo que está muerto Que va a haber como una fusión de jugadores Si no me equivoco era de... No recuerdo ahora mismo No sé si era jugadores de G2 No, de Astralis y Vitality Creo que era la fusión Era algo raro Pero lo dicho Al final ese perdonar de año Comienzo del año nuevo Va a ser el mercado una auténtica maravilla Vamos a ver muchos equipos totalmente diferentes Y eso yo creo que va a molar bastante Porque como que en los últimos años no han habido tantos cambios A lo mejor, tanto como nos hubieran gustado Evidentemente ha habido también eras, etapas Pero yo creo que ahora va a ser una puta locura Va a ser una puta locura Y Counter Strike apunta muy fuerte Bueno, de momento al principio de año No sé si tenemos grandes eventos Porque como sabéis Bueno, en este último evento de la Blast Se acaba todo el año, ¿vale? Me parece que tienen de Hanselero No hay nada No sé si febrero, finales Finales de febrero comienzan en marzo Creo que es cuando comienza lo bueno, ¿vale? Y como veis, con el AWP Este tío va puto volando Tiene una... Lo bueno que tiene Es que maneja bastantes armas Que eso también Más allá de ser AWP dependiente Porque hay muchos AWPs Que se les notan cuando pierden el arma, ¿no? Pero este tío, fijaros Se hace la pela Y lo que me gusta también Es que al parecer Tiene que manejar bastante inglés Porque si Jelon lo ha fichado Su inglés tiene que ser bastante bueno Yo creo que también cogerá mucha soltura A ver, jugando FPL toda la puta vida Se tiene que saber todos los calos del juego Ya me diréis vosotros ¿Qué opináis, no? De este chaval que ha salido De Navi Academy Como sabéis Hay varios equipos que tienen una escuela Y bueno, si ha salido de esa escuela En G2 es como decirlo Vamos a poner un poco el simil Ahora mismo Como el Real Madrid, ¿no? Un equipo que se conoce Por muchas estrellas Y salen canteranos Pero evidentemente Muchas estrellas han salido De esas compras No, me estoy mitido con el Real Madrid Que ya os veo venir Pero por ejemplo Navi sería pues como la... La Masía se llama, ¿no? Lo del Barça Es donde han salido Pues un montonazo de jugadores Muy jovencísimos Que están saliendo De el... Están saliendo evidentemente De Navi Porque ahora mismo Quien entra en Navi No hay huevos, ¿no? Evidentemente no hay huevos Porque el equipo va a puto volando Bueno, el otro día Vamos a ver cómo acaba esta Blast Pero lo que vengo a deciros es Las escuelas son muy muy importantes El coste del strike Se está demostrando El caso es Chicos y chicas Si Navi Luego hará la opción de compra Que esta a lo mejor Fue como lo de simple, ¿no? Sale simple O sea, el Navi Le pichaba Vitality O sea, le pichaba Liquid Disculpad Y luego ya Como que se calma un poquito Desaparece esa parte tóxica De simple Y dice lo de Navi Venga, vamos con... Con eso... Tito Simpola a tope Y es lo que les ha hecho Ser campeones del mundo Ganar Esa parte de chicos y chicas Que ha sido una auténtica monstruosidad Pero lo de Moni sí es... O sea... Bueno, déjenme en los comentarios Si muchos de vosotros lo conocéis El tío va pegando guantes O sea, lo bueno es que Creo que no se va a poner nada nervioso Porque ya lleva... O sea, sé que no es lo mismo Jugar partidos oficiales Que jugar FPL Pero a lo que me refiero es... Yo creo que se enfrenta Contra Vitality Yo creo que no le tiembla el pulso Porque lleva tanto tiempo Jugando contra los mejores Supongo que al principio, ¿no? Cuando jugaban contra ellos En Rankage Al principio a lo mejor Les podía temblar un poquito, ¿no? Pues como cualquier persona Lo que le hacen falso O sea... Asaltar el hace eso, tú Asaltar, ¿no? Como veis Se juega arriba el Navi Jr Se lo espera arriba Aparece ¡Oh! ¡¿Qué?! 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 ¿Cómo le metes a Ozzy Al puto frío? ¡El Warhack! Warhack ruso ¿Cómo le va? ¿Cómo le da la diga? ¿Cómo le da la diga el tú? Ojito G2 Y bueno, también se rumorea Por cierto, que esto no lo he comentado Robs También se rumorea Para el equipo de G2 ¿Cómo lo veis? Os cuadra Nos cuadra Al parecer Que eran Nico Su primo Me cago en 10 Robs Pues no sé quién era el otro Jax Creo que también hacían No tengo ni idea Pero en el equipo de G2 Creo que mínimo va a haber dos cambios Mínimo Vamos a ver cómo Cómo va todo Pero voy a poner algunas poquitas jugadas más de él Simplemente para que le conozcáis He hablado todo lo que sé de él Como digo Ha disfrutado de Navi Jr. Muchísimos partidos Llega muchísimos jugando Ha ganado más Mazo torneos Ha jugado en presencial Que no O sea, es lo que os digo Para mí esta es La futura promesa De el CSGO Este es un jugador Que vamos a disfrutar De él muchísimos años Y espero Que tenga muchísimo éxito Y que el CSGO aguante Que el CSGO siga creciendo Que pongan Source 2 Que pongan lo que sea Para que todas estas promesas Porque al fin y al cabo Son gente que lleva jugando Durante tantos años Que como llega ahora Y se acabe todo Imaginaros Le destruyes Le destruyes la vida Porque este chaval Lo siento mucho Pero dudo muchísimo Que, o sea Supongo que tendrá estudios Pero a saber hasta cuándo ¿Sabes? Porque es que ha jugado muchísimo Ha jugado muchísimo Y es que es apostar Todo su futuro En el juego En este caso Ahí lo está viendo Ahí lo tiene Eso me gusta Es una puta locura Tío Ese busteo De hecho Lo he hecho Así que lo he dicho Vamos a ver Cómo va todo Vamos a ver Ese último clip Y vamos a ver Si llama tanto la atención O se queda En un intento B Pero Pero Más de medio millón Más de medio millón Easy Encima humilde Pues chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Remente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau Fu Mi Chau 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 ¡Gracias!